Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Yo soy Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, y quiero iniciar agradeciéndoles a todas y a todos su presencia en esta tercera conferencia del ciclo inaugural de conferencias de la iniciativa de género de nuestra Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Les agradezco enormemente que nos acompañen. El día de hoy es un día muy especial porque cerramos este ciclo de arranque, digamos, de la iniciativa de género, y quiero, pues, un poco decirles cuál es la motivación inicial de esta iniciativa y platicarles algunas de las tareas a las que nos hemos abocado ya desde hace algunas semanas y algunos meses. La inspiración principal es que nosotros como Escuela de Gobierno y Transformación Pública nos asumimos con un compromiso muy importante desde el Tecnológico de Monterrey, en congruencia con su iniciativa de inclusión y diversidad, y en congruencia con la noción de que como institución universitaria somos una plataforma de conocimiento, y que el propósito de ese conocimiento es no solamente el generarlo, el difundirlo, sino el que sea ese mecanismo a través del cual podamos llevar a nuestras comunidades, con nuestros públicos, con nuestros aliados, iniciativas de transformación. Tenemos una aspiración y nos hacemos responsables con ella de contribuir a una vida libre de violencia para todas y para todos, y a un ejercicio más pleno de derechos también para todas y para todos. Y estamos convencidos que es precisamente desde el conocimiento, desde la humildad, pero también desde el compromiso con el conocimiento y con su aplicación, desde donde vamos a ser capaces de sumar muchos esfuerzos, de aprender muchos retos que estamos enfrentando y desarrollar los mecanismos para poder alcanzar nuevas metas y nuevos objetivos. En esa lógica, precisamente, es que me da mucho gusto que el día de hoy cerremos este ciclo de conferencias que han buscado tener una perspectiva amplia, tanto desde una perspectiva disciplinar como desde una perspectiva de las actividades que nuestras ponentes magistrales desarrollan, con la ponencia magistral de Sofía Jiménez Cuarema. A mí me da mucho gusto presentarla, la verdad es que la conozco el día de hoy apenas, compartimos apellido, en una de esas somos parientes, pero no nos hemos conocido hasta ahora, pero le agradezco enormemente su participación en esta tarde, porque creo que cierra con un broche magistral esta oportunidad de empezar a inaugurar esta iniciativa de GED. Y quiero compartirles muy brevemente un mapa de cuáles son las actividades y las tareas que nos hemos comprometido a llevar a cabo, inicialmente, en principio, desde la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, pero que realmente van a involucrar a muchos aliados y actores, por supuesto, de todas las escuelas del tecnológico de Monterrey. Aquí están algunos de los elementos de formación, de difusión, de mejora institucional y de investigación y consultoría en los cuales vamos a estar trabajando. Y de manera muy particular, ya en este semestre que arranca desde el punto de vista del tecnológico de Monterrey, tenemos ya un cronograma de actividades en el cual estamos invertidos en una tarea de llevar a la agenda pública los temas de género. En particular, en el entorno de la pandemia, pues se genera un esfuerzo, un reto muy importante, mejor dicho, de marginación laboral, de violencia, para el cual necesitamos hacer un esfuerzo adicional de comprensión, de divulgación y de generar mecanismos para mitigar y para eventualmente atender las problemáticas con mayor claridad. Pero ahí está, para el verano de este año, pero también talleres de género con educación continua, encuentros estudiantiles, un ciclo de webinars, etc. Y todo esto desde una red multidisciplinar de género, integrada con el compromiso y el esfuerzo de colegas de toda la institución. Entonces, les agradezco a todos quienes han mostrado interés, quienes han mostrado entusiasmo. No les quito más tiempo, vamos a ir pronto ya a la presentación por parte de Sofía Jiménez Cuarell. Le agradezco de nuevo. Y para ello, solamente cedo antes la palabra a Angélica Creichel, nuestra directora de Internacionalización, que nos va a detallar algunas de las actividades que estamos llevando a cabo. Muchas gracias otra vez a todas y a todos y bienvenidos. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta Masterclass, Movimientos Actuales, una cuarta ola feminista. Como lo mencionó Alejandro, esta es la última de las tres mesas contempladas para el lanzamiento de este programa de género. En el TEC y la escuela tenemos el compromiso de formar agentes de cambio que sean conscientes de la problemática que vive el país para poder plantear soluciones a las mismas. Y por eso nos fue impostergable hacer lo necesario para cambiar el contexto que siguen enfrentando las mujeres en materia de violencia y desigualdad. Entonces, el programa tiene como objetivo institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en todo nuestro sistema TEC. Las acciones que contempla se basan en cuatro ejes rectores que podemos ver a continuación. El primero son programas académicos y formación. Lo mencionó también Alejandro ya en el cronograma. Diseño de programas académicos con perspectiva de género para profesional y para posgrado. También vamos a generar espacios de reflexión que incluye capacitaciones, conferencias, webinars como los que estamos presenciando ahorita. El tercer eje es la investigación, la generación de investigación en materia de igualdad de género y vida libre de violencia. Y por último, tenemos también la participación en proyectos con instituciones y organizaciones de la sociedad civil para poder también ofrecer diplomados y certificados en materia de igualdad de género en una oferta que tendríamos de educación continua. Por favor, si tienen dudas, quieren participar, ahí les dejamos un email de contacto y también la página misma de este programa. Para nosotros introducir este programa, decidimos organizar estas mesas, tomando en cuenta que quienes nos escuchan pueden ser tomadores de decisión interesados en promover estos cambios, ya sea desde la sociedad civil, un ámbito gubernamental o simplemente cualquier iniciativa privada. La mesa de la semana pasada fue muy ilustrativa, así como fue la de la semana antepasada. Y sin duda, la conversación que tuvimos durante y al final abrió espacio para discusión y lo más interesante fue la participación de la audiencia, de ustedes, ya que nos compartieron nuevos temas de interés y casos específicos que les gustaría abordar. Utilizamos esa retroalimentación para planear la agenda que presentó Alejandro y lo seguiremos haciendo con sus recomendaciones. Por eso, quiero enfatizar que por favor contesten la encuesta de al final. Y bueno, como ya lo comentó Alejandro, por esta ocasión contamos con la presencia de Sofía Jiménez Cuarén para hablar de los movimientos o temas actuales del feminismo. Y para eso, cedo la palabra a nuestra doctora Mariana Gavarrot, quien fungirá como moderadora en esta mesa. Muchas gracias a todos por estar aquí y bienvenidos. Muchas gracias Angélica y muchas gracias a la Escuela de Gobierno por la invitación a presentar a nuestra conferencista del día de hoy. Buenas tardes a todas y a todos. Como comentaba Angélica, pues estamos muy contentas de presentar esta mesa, de presentar a Sofía y de presentar el programa de género de la Escuela de Gobierno. Bueno, sabemos que falta mucho por hacer y por eso nos entusiasma dar este paso para generar mayor conciencia. Y también a mí en lo personal, como profesora e investigadora del TEC, me parece una idea que debemos celebrar que nuestra universidad esté abriendo más espacios para hablar sobre estos temas y sobre todo porque una escuela como lo es la Escuela de Gobierno, que es fundamental en este contexto que vive nuestro país hoy, pues se sume a este compromiso del TEC de generar un mundo donde tengamos universidades y nuestra universidad en particular tenga igualdad de género y cero tolerancia a la violencia de género. Agradecemos, como ya lo decía yo, la valiosa participación de Sofía Jiménez Cuaré, nuestra panelista. Sofía Jiménez es coordinadora del programa de identidad sexual en Balance AC, organización basada en Ciudad de México, que trabaja justicia sexual y reproductiva. Cuenta con una maestría en estudios de género por la Université Lumière León II de Francia. A sus 24 años cuenta con experiencia colaborando con, desde sociedad civil, gobierno, sector privado, agencias de Naciones Unidas y redes internacionales como She Decides. Su trabajo se enfoca en el análisis y lucha contra la discriminación hacia las mujeres y las personas LGBTI+. Si bien esta es una iniciativa impulsada por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, agradezco en nombre de la Escuela de Gobierno y también a título personal el interés y la participación y el involucramiento de todas y todas, porque es con esta pluralidad e inclusión con la que se generan los verdaderos cambios. Al respecto, me pidieron que les invitara a responder una breve encuesta que les aparecerá en su pantalla al final de esta conferencia. Sin más, le voy a dar la palabra a Sofía. Tenemos contemplados 30 minutos para su exposición y alrededor de 25 minutos para preguntas y respuestas al final de su presentación. En ese sentido, tengo que recordarles a las y los participantes en esta mesa que pueden escribir sus preguntas en el chat de esta plataforma para que se las podamos compartir a nuestra ponente. Adelante, Sofía. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Muchas gracias, Marina, por la invitación. Celebro y agradezco mucho la invitación a este espacio. Y pues bueno, sí, como ya se les dijo, yo estaré aquí hablándoles de movimientos feministas actuales, también con un poquito de un panorama histórico para dar un poquito de perspectiva. Pero antes de entrar a eso, me gustaría pedir el apoyo del equipo técnico para que les transmita la pregunta que les tenía preparadas. Es básicamente para medir más o menos quiénes están aquí en la audiencia. Entonces, respecto a las luchas feministas, quisiera saber si ustedes se identifican como feministas, si son afines a las luchas feministas o si de plano no las acompañan ni pertenecen a ellas. Ya están contestando algunas personas. Vamos a dejar ahí unos segundos. Yo creo que hay una mayoría de feministas. Sí, creo que ya estamos alcanzando a las 100 personas. Bueno, mientras tanto, nada más les comento, pues eso. Voy a estar hablando de qué son los movimientos feministas, más o menos cómo los podemos definir, cuál es su diversidad, y sobre todo cuáles serían las características de la actual Lola en perspectiva con las olas anteriores. Creo que ya podemos cerrar la encuesta. Gracias. Entonces, sí, tenemos tres cuartos de la audiencia aquí que se consideran feministas, lo cual es bastante impresionante. Tenemos un cuarto que, si bien no se consideran feministas, son afines a la lucha feminista, también es bastante... Y solo 7% que no acompañan ni pertenecen a las luchas feministas. Esto creo que también es bastante revelador respecto a lo que podríamos llamar la cuarta ola, y lo vamos a mencionar un poquito más tarde. Muchas gracias. Y ahora podemos cerrarla. ¿En cómo está? Perfecto. Les voy a transmitir mi pantalla. Perfecto. Bueno. Bueno, nuevamente, sí, yo hago parte de Balanza, entonces nada más aclaro que hablo aquí también como a título personal, pero también comparto todas o, si no, la mayoría de las posturas con la asociación. Y, a ver... Bueno, comenzamos entonces con cómo podemos definir el feminismo. Hay muchas maneras de entenderlo, y entonces, en realidad, aquí me fui por una definición que es bastante amplia, y la propone una historiadora estadounidense llamada Linda Gordon. Ella dice, el feminismo es una crítica que se le hace a la supremacía masculina con la voluntad de cambiarla. Esta misma voluntad se basa en la idea de que tal cambio es posible. Es importante hacer énfasis en esta parte de la posibilidad, dada que, justamente, la supremacía masculina se ha naturalizado profundamente, y por ello muchas personas piensan que es el orden de las cosas, es algo que no se puede cambiar. Y aún una vez que desbloqueamos esta posibilidad, que es algo que ocurre, pues sí, gracias a ciertos pensamientos que desnaturalizan este orden social, surgen estos movimientos feministas. Precisamente, podríamos considerar que una lucha feminista es aquella que lleva, digamos, en su centro o en su corazón esta idea. Sin embargo, es mucho más preciso hablar de feminismo sal plural. ¿Por qué? Porque existen varias ramificaciones que a veces se pueden confrontar, empalmarse, y también encontrarse entre sí. Por mencionarles algunos, están los liberales, los afrofeminismos, o los feminismos antirracistas, los feminismos queer, lésbicos, interseccionales, trans, están los feminismos decoloniales, los antiespesistas, que van de la mano con los ecofeminismos, los feminismos marxistas o materialistas, los radicales, los anarquistas, y también pongo en itálicas el de mujeres que luchan, que si bien muchas de ellas no se consideran como feministas, y eso hay que respetarlo, puede tener ciertos paralelos con los movimientos feministas que se denominan de esa manera desde Occidente, que en este caso va a denominar principalmente Europa Blanca, y Norteamérica. Y vamos a hablar de esta variedad de feminismos un poquito más tarde, cuando precisamente hablemos de los feminismos actuales. Entonces, para responder a la pregunta de si nos encontramos en una cuarta ola, es importante primero entender cómo han sido las olas anteriores, cómo se han definido, cuáles han sido sus características, sus reivindicaciones, etc. No soy historiadora, y también voy a ser muy breve en estas presentaciones, solo quiero también aclarar que la idea misma de las olas surge nuevamente de un imaginario conceptualización occidental. Entonces, precisamente se ha criticado mucho a esta conceptualización que invisibiliza muchos movimientos locales o indígenas, etc. Entonces, esta información se tiene que completar con otras de feminismos de coloniales y demás, pero solo para que tengan un poquito las bases. También cabe mencionar que si bien estas olas normalmente son más bien occidentales, se encuentran en cierta forma en México, por eso, para estas diapositivas sí les incluye algunas fotos de lo que ocurre en México. Entonces, la primera ola que seguramente conocen es aquella de los sufragistas. Esto ocurre de mediados del siglo XIX hacia mediados del siglo XX. Entonces, es una ola bastante amplia comparada a las siguientes. En esto, sobre todo, se considera que es un feminismo en su mayoría reformista, en el sentido de que lo que se busca es no tanto cuestionar las instituciones que están puestas, digamos, en la sociedad, sino más bien darle igualdad jurídica y política a las mujeres en comparación a los hombres. En el caso de México no puedo decir mucho, pero, por ejemplo, sí puedo decir que en los movimientos estadounidenses o inclusive nuevamente europeos, estos movimientos estaban liderados por mujeres de la burguesía blanca, nuevamente heterosexuales, etcétera. La mayor conquista y mayor reivindicación de aquí era el derecho al voto, que en México podemos, o sea, se ejerció por primera vez a nivel federal en 1955. Para darles un poquito una figura, probablemente han escuchado a Álvaro Delvia Carrillo Puerto, quien fue una gran figura mexicana, sufragista, política, que fue de las primeras diputadas en ser electas en el país y, pues sí, ahí estuvo básicamente acompañando toda esta lucha. Pero nótese que sí fue una lucha larga. Digo, esta foto que tienen del mitín de mujeres en 1921, pues demuestra las décadas que tomó. Y no olvidemos también que finalmente este periodo también es el periodo revolucionario, ¿no? O sea, la revolución mexicana atraviesa esto. Entonces, si bien en algunos otros países podemos observar el acceso al sufragio femenino desde años antes, pues aquí obviamente hay que esperar otros procesos políticos en el país. De hecho, si observan el cártel que está aquí en medio, revolución cumple tu promesa, emancipa a la mujer. O sea, claramente también muchas mujeres que participaron en los procesos revolucionarios reivindicaban esto. Luego tenemos la segunda ola, que es más bien de los años 60 a los 70, donde surge la famosa máxima de lo personal es político. Esta ola, a diferencia del anterior, más que reformista, es radical. Es decir, que comienza a criticar todos los sistemas sociales que precisamente permiten o que dan lugar a un patriarcado y que ponen a las mujeres en la posición en la que nos encontramos. Esto quiere decir que se va a cuestionar desde cómo se constituye la democracia, cómo se constituyen las políticas económicas y demás, hasta cómo se llevan a cabo las relaciones privadas, entre comillas, entre hombres y mujeres, como dicen en la cama, cómo está la división de trabajo doméstico en el hogar, etc. Mucho del corazón en esta ola feminista tenía que ver con el derecho a la autodeterminación de las mujeres. Entonces, realmente, el poder controlar y decidir sobre nuestra sexualidad y nuestro cuerpo, y bueno, eso al final tiene que ver con nuestro poder sobre el mismo. Como sabrán, los métodos anticonceptivos tuvieron un papel muy importante dentro de esta llamada revolución sexual, y pues, por ejemplo, aquí esta foto es una manifestación también mexicana que podría parecer extraño hoy en 2020 ver qué es lo que están reivindicando, pero para quienes no sepan, aquí están hablando de los vestidos midi, y lo que están reivindicando aquí es su derecho a utilizar la minifalda, no tanto como un derecho, digamos, legal, como lo que se manejaba más en la primera ola, sino más bien desestigmatizarlo y tener, digamos, la posibilidad social de utilizarlas. Entonces, nuevamente, el utilizar cierta prenda puede verse poco relevante hoy en día, relativamente, pero aquí justamente tiene mucho que ver con cómo las mujeres utilizamos nuestra sexualidad y cómo accedemos a ella. Luego tenemos la tercera ola. Muchas personas incluso han cuestionado en qué sentido la tercera ola realmente se distingue de la segunda, ya que se empalman, nada más están a dos décadas de diferencia, y finalmente las feministas que estaban vivas y luchando en los 60, 70, también estuvieron en los 90, quizá un poquito distinto. La tercera ola, precisamente lo que se maneja es, sobre todo en Estados Unidos, una ola de jóvenes que se oponían de alguna forma al feminismo que habían creado de sus antecesoras, digamos que son las hijas de la segunda ola. Más allá de esto, lo que podemos observar aquí en los 90, como, digamos, novedades, es que se comienza a visibilizar muchísimo más la diversidad de mujeres y sus necesidades diferenciadas. Es decir, que comenzamos a hablar mucho más, ya se hacía desde antes, pero comenzamos a hablar mucho más de afrofeminismos, de feminismos decoloniales, etcétera, y se muestra que finalmente las mujeres no somos un grupo monolítico que tiene exactamente las mismas necesidades y de hecho hasta se comienza a criticar que en los movimientos anteriores se privilegiaba la visión o las necesidades o las agendas más bien de las feministas blancas, de clase media, cisgénero, heterosexuales, etcétera. Precisamente surge aquí el concepto de interseccionalidad creada por la afrofeminista estadounidense Kimberly Crenshaw, quien en 1989 precisamente publica un paper sobre política pública y muestra cómo las mujeres afroamericanas quedan en los márgenes de las políticas públicas dirigidas por un lado hacia las mujeres, pero que en realidad se dirigen más bien a las mujeres blancas, y por otro lado hacia la población afroamericana, que más bien se dirige hacia los hombres afroamericanos. En este periodo de los noventas surgen muchísimas organizaciones no gubernamentales, comienzan a nacer financiamientos para estas ONGs, comienzan a haber directrices internacionales, hay varias conferencias mundiales como las de la foto que aquí les presento que es de la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing de 1995, y comienzan a firmarse varias convenciones que precisamente muestran los compromisos de cada estado para atender ciertas necesidades de las mujeres alrededor del mundo. Entonces, finalmente esto también va a ser importante para la manera en la que se van a definir y repartir los recursos a nivel nacional en el futuro. Ahora sí, hablemos de si podemos hablar de una cuarta ola feminista. Aquí particularmente voy a estar hablando de la última década, pero también en los 2000s, pues podemos considerar que se liga un tanto a la tercera ola, pero en todo caso quiero que sepan que en realidad siempre han habido momentos importantes a lo largo desde los 60s hasta los 70s, no es que haya habido interrupciones muy claras, quizá las diferencias son más bien generacionales entre una ola y otra, bueno, de las últimas tres en todo caso. ¿Cuáles son las características comunes de esta cuarta ola? Primero que nada, yo diría que hay una importancia de pasar de lo dicho a la realidad, es decir, la primera ola hablaba de una igualdad de derechos, la segunda ola y la tercera ola comienzan a hacer que los estados se comprometan que se visibilicen ciertas temáticas a nivel social y que se valoren, sin embargo, el hecho de que las cosas comiencen a estar escritas sobre papel y que se diga que se van a erradicar las desigualdades, que se va a erradicar la violencia, etcétera, etcétera, no significa que sea real, en este sentido, mucho de lo que criticamos es precisamente esa violencia o esa discriminación que es invisible entre comillas, es el movimiento de Me Too, que estoy segura de que todas y todos ustedes conocen, es un gran ejemplo de esto, es decir, que Me Too, breve explicación, es finalmente el de las víctimas que no habían hablado del abuso o de la violencia sexual que habían vivido de manera, digamos, entre comillas, secreta, precisamente debido a sentimientos de culpa o de vergüenza. Entonces, el volver visible esta violencia es lo que puede permitir un cambio social. Y es lo que puede permitir que se haga realidad lo que estamos pregonando desde hace décadas. Otro elemento importante aquí que obviamente es el uso de Internet y de la globalización. Nuevamente, la globalización ya existía hasta cierto punto en olas anteriores, particularmente la tercera, pero inclusive desde antes varias feministas de distintas partes del mundo se coordinaban. Sin embargo, aquí con el Internet se comienza a acelerar ese tipo de luchas comunes que compartimos de un país a otro, de un continente a otro. De hecho, justamente Me Too en realidad surge en el Caribe con Tarana Burke, se retoma en Estados Unidos y luego comienza a, o sea, como sucede en Hollywood, que ahorita vamos a hablar de la parte pop, del feminismo, pues comienza a replicarse en muchos más países. Obviamente, el uso de Internet para esto tiene el límite de que no todas y todos tenemos acceso a Internet, pero sí hay un porcentaje importante y comienza a ser parte de la cultura general. Por último, mencionemos entonces si se trata aquí de un feminismo pop. Lo pongo entre signos de interrogación porque, pues en realidad es una idea cuestionable, ¿no? Esta es la imagen muy famosa, creo que es de 2014, de Beyoncé, un espectáculo de premiación de música donde aparece con la palabra feminista y yo me acuerdo que en aquel entonces todavía era bastante impactante, revolucionario, de cierta forma, el poder reivindicar esa postura política en lo público. Y todavía me acuerdo que también a principios de los dos mil diez, de dos mil diez, más bien, todavía proclamarse a sí mismos feministas era como muy atrevido, era un tanto mal visto, medio insultante, etcétera. Entonces, a lo largo de esta década, ser feminista es algo que se ha, pues digamos, popularizado. Eso también ha conllevado que entendemos el feminismo de distintas formas, pero cada vez es más aceptado socialmente y precisamente la encuesta que les hice aquí al principio de este webinar, o sea, tres cuartos de ustedes se identifican como feministas y un poquito, un porcentaje también es sino afín. Entonces, creo que esto es bastante revelador. Aterrizando más bien a las agendas nacionales feministas, yo creo que podemos hablar de dos movimientos particularmente importantes. Uno es el de la marea verde que en realidad surge en Argentina y que es un movimiento un tanto de América Latina o de países hispanos. que busca la legalización del aborto, el acceso a anticonceptivos y la educación sexual integral. Nuevamente, esto tiene que ver con una conquista de derechos, o sea, si hay que legalizar el aborto como tal, pero hay ciertos elementos como los anticonceptivos y la educación sexual integral que llegan a tener ciertas ambigüedades legales y que hay algunas, nuevamente, hay compromisos internacionales que nos obligan a tener esos elementos dentro de nuestra cotidianidad a todos los niveles, pero eso no significa que sea la realidad y parte de las exigencias de la marea verde es eso, que sea concreto, que se operacionalice. También tenemos el movimiento de Ni Una Menos, que es el que busca que no haya más feminicidios ni violaciones. En realidad, es un movimiento que critica toda la violencia feminicida, toda la violencia sexista, pero digamos que lo que más se menciona son los feminicidios y las violaciones o la violencia sexual. Por ejemplo, esta foto de acá, la que está acá a la derecha, es una foto del 8M de este año que juntó una cantidad sin precedentes de mujeres en la Ciudad de México, pero no solo en la Ciudad de México, también hubo muchas otras ciudades del país que tuvieron sus primeras marchas en algunas ocasiones o que tuvieron marchas particularmente grandes comparadas a los años anteriores, lo cual nuevamente muestra digamos la masificación del feminismo. Y aquí les pongo una foto de Jesús Horta, que es el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que quizá recuerden que en agosto del año pasado hubo manifestaciones muy importantes contra la violencia machista institucional con el hashtag No me cuidan, me violan, debido a varios casos que se revelaron de policías que violaron a ciudadanas, algunas menores de edad inclusive, y entonces el glitter rosa que se le aventó a Jesús Horta también se volvió un símbolo de las luchas actuales. Dicho esto, dichos estos puntos en común, también tenemos muchas diferencias y una diversidad interna bastante significativa. Y nuevamente, son ramificaciones que pueden realmente oponerse las unas a las otras por intereses encontrados, pero que también coinciden en otras cosas que pueden empalmarse, etcétera. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba hace rato, tenemos los movimientos de mujeres indígenas o de mujeres que luchan, aquí en foto las zapatistas, quienes tienen una lucha bastante ligada a tierra y territorio, anticapitalista, etcétera, etcétera, que es bastante muchísimo más antisistema que, por ejemplo, el feminismo liberal que preguntan personas como Hillary Clinton en Estados Unidos, que nuevamente no es tanto que cuestionen al sistema, sino más que quieren posicionar a las mujeres dentro del mismo sistema en posiciones de poder. Es el feminismo que busca que las mujeres seamos CEOs o que seamos presidentas de la República sencillamente y no es, como diría Nancy Fraser, un feminismo para el 99%. Nuevamente, este feminismo liberal precisamente, pues, digamos que toma más como referente a las mujeres blancas de clase media, cisgénero, heterosexuales, etcétera. También tenemos las afrofeministas que, nuevamente, es un movimiento en realidad que ya lleva décadas. Aquí en la pancarta que tienen integrantes de la colectiva afrores de Jamaica, que está basada en México, pues aparecen personas como Will Hooks, como Angela Davis, que precisamente han ligado cómo el sistema racista se liga al sexista, ¿no? Y en realidad no podemos pensar la una sin la otra. Por eso, el feminismo será antirracista o no será. También tenemos los movimientos de las trabajadoras sexuales. En foto están integrantes de la Asociación Mexicana de Trabajadoras Sexuales, quienes reivindican que su trabajo es trabajo, ¿no? Básicamente, lo que piden es que se desestigmatice en la labor que realizan a fin de que ya no tengan que realizarlo de manera clandestina, que se evite la precarización y la marginalización y que puedan hacer valer sus derechos, básicamente. También tenemos transfeminismos. Aquí en imagen está un integrante de la red de juventudes trans, que aquí, por ejemplo, en la región, en realidad, definitivamente los transfeminicidios son un gran problema. La expectativa de vida de las mujeres transfacializadas es de unos 35 años, son de los grupos más marginados y que son más objetivo de violencia y por lo mismo, pues, simplemente reivindican el acceso a sus derechos, a ser reconocidas con sus identidades y que se dirigen, que se realicen políticas públicas que puedan permitir que tengan una calidad de vida, al igual que la mayoría del resto de la población. Pues, aquí en los tres puntos suspensivos, porque en realidad las diversidades internas son muchas más, ¿no? Pero nada más por mencionarles algunas dado el tiempo bastante breve que tengo aquí con ustedes. Pero, sí, para concluir un poco con los temas de esta ponencia, ya que son ya las cinco y media, bueno, quisiera sobre todo resaltar los tres puntos siguientes. El género, finalmente, como sistema divisor y jerarquizante, es atravesado por otros sistemas de jerarquización social, ¿no? Nuevamente, el sistema racista, el sistema clasista, podemos considerar también el capitalismo, el imperialismo, etcétera, etcétera. Esto deriva en que existen muchos feminismos porque existen muchas formas de ser mujer. Las problemáticas que yo, como joven lesbiana de Ciudad de México o zona centro, de clase media tiene, son muy distintas a las que tiene una mujer de 60 años en el Cairo, que tiene tres hijos y que, ajá, que vivió una mutilación genital femenina, ¿no? Entonces, hay distintas agendas, distintas prioridades, entre los distintos grupos de mujeres y, de hecho, Diane Lamoureux, que es una académica francesa, precisamente, formula de la manera siguiente que, finalmente, el nosotras de las mujeres está hecho, es un nosotras muy problemático y muy complejo, compuesto de muchos, yo, muchas vivencias, digamos, individuales. Y sí, la verdad es que siempre que está problematizando realmente como quienes cabemos dentro de ese grupo muy amplio, muy complejo, muy diverso. En todo caso, para resolver un poquito el tema de las olas, finalmente podemos decir que nuestros contextos sociohistóricos, es decir, cuáles son las herramientas que tenemos a la mano, qué es lo que está pasando en el mundo, etcétera, pues, finalmente, definen nuestras luchas. Creo que sí podemos hablar de una cuarta ola en ese sentido, que tenemos estas, en Internet particularmente, tenemos circunstancias de vida que son bastante novedosas comparadas a las olas anteriores, sin embargo, también tenemos una herencia bastante impresionante de las olas anteriores y nuevamente, estamos todavía conviviendo con feministas de la segunda ola, ¿no? Entonces, tampoco es que haya diferencias tan marcadas o que sea, sí, no sé, tan distinto. Y, pues, es todo. Si quieren, podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Les dejo aquí nada más en pantalla algunas de las referencias que utilicé para preparar esta ponencia y, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Muy interesante tu charla y has generado muchas preguntas en el chat. Afortunadamente, tenemos a nuestra colega Arely que nos está ayudando un poco a tratar de sistematizarlas. Fíjate que hay varias, como has mencionado, tantos feminismos y tantas formas de ser feminista en tu conversación y has dicho y has mencionado que el feminismo también es antirracista o no lo es. Hay un comentario de nuestra compañera de la Oficina de Inclusión y Diversidad del Centro de Dignidad Humana que habla de las mujeres con discapacidad y también habla de tu opinión acerca de que, bueno, el feminismo es incluyente de todas o no lo es. Me parece interesante ese comentario porque creo que da pie a todas estas preguntas que tiene que ver con la inclusión entre ellas, Alejandro Cuaré pregunta ¿qué opinas de la transfobia y de cómo la transfobia se debe incluir o no en nuestra agenda de trabajo? O más bien, ¿cómo podemos y debemos incluir este riesgo de transfobia de manera sistemática en nuestra agenda de trabajo? También relacionado con el tema de los transes, ¿cuál es la relación del feminismo, esta relación tan problemática que ha habido del feminismo con el transfeminismo? No sé si quieras contestar esta o quieres que te plantee el otro grupo de preguntas, como tú me digas. Si quieren, ¿puedo contestar a esta? Ok, mientras tanto, armo la que sigue. Claro, bueno, no te sé que para contestar esta pregunta, yo hablo como una mujer cisgénero, cuando yo nací se te dijo que yo era niña y hoy en día me identifico como mujer y sin duda es siempre más pertinente escuchar a personas trans hablando sobre lo que les atañe directamente. Dicho esto, pues sí temo que haya ciertos movimientos transfóbicos. Transfobia siempre ha habido, ¿no? Discriminación hacia las personas trans y para mí en realidad no podemos abolir el género si no abolimos también la transfobia. Es decir, que para mí el género es este sistema que considera que nada más existen hombres y mujeres, no hay ni más ni menos, no hay ningún empalme posible, es una visión totalmente binaria y que además de esta separación en dos grupos totalmente distintos, obviamente hay una jerarquización, ¿no? Muchas veces los pensamientos machistas o sexistas no van a decir abiertamente que hay una jerarquización, más bien se va a decir como, no, es que las mujeres sirven para tal cosa y los hombres sirven para tal otra. Coincidencia, pues los hombres terminan en los puestos de poder y las mujeres terminan en los ámbitos de lo privado, de lo doméstico, etcétera, y de la sumisión, finalmente. Entonces, precisamente, ¿no? Creo que para cuestionar el género tenemos que cuestionar esos dos elementos, tanto la separación, cuáles son estas fronteras que se construyen entre estas dos categorías, y la jerarquización. Los movimientos feministas tienden a cuestionar la jerarquización, pero son, yo diría, los movimientos LGBT+, los que cuestionamos la división misma. ¿Por qué? Digo, yo, por ejemplo, como lesbiana, no correspondo realmente a la clasificación de mujer en el sentido de que no me relaciono sexoafectivamente con hombres. Las personas trans no corresponden realmente a la clasificación de ninguna de las dos categorías porque se identifican de maneras distintas a las que se les asignan nacer. Las personas intersex también no corresponden a las expectativas físicas que se les da a cada una de las categorías. Creo, en realidad, que esas fronteras que se pretenden construir desde donde sea respecto a qué es lo que definitivamente va a ser un hombre y qué definitivamente va a ser una mujer, en realidad no contribuye en nada y creo que son más bien poco precisas. Sí, o sea, si algo aprendí en mis estudios universitarios es realmente problematizar esta división entre ambos grupos y si bien, por supuesto, que hay tendencias y hay cosas que nos atañen de manera distinta, ¿no? Ya hablaban Marta Lamas y Estefanía Vela en las sesiones pasadas sobre cómo ver las cosas con perspectiva de género implica ver cómo cierto fenómeno nos impacta distinto a hombres y mujeres. lo que muestra una pertenencia a un fenómeno social. O sea, sí tiene que analizarse, pero no creo que digamos, estas visiones que vuelven a las personas trans como la otredad o como que las patologizan o cualquier cosa o las imagina como personas peligrosas aportan nada y realmente eso es un punto de coincidencia con la Iglesia Católica, entonces no creo que sea la vía. Muchas gracias, Sofía. Ahora voy a cambiarte un poco el tema porque hay varias preguntas relacionadas con políticas públicas y varios aspectos de política pública, entonces bueno, como estamos en la escuela de gobierno voy a hacerte un par de preguntas de todas las que han realizado el público y trataré un poco de condensar. Hay varias preguntas sobre qué se ha logrado en términos de política pública, en tu opinión con respecto al avance de digamos de la agenda feminista que has presentado en México, qué se ha logrado con la VIN, qué se ha logrado, se mencionan como una serie de instancias, yo diría a lo mejor de tu parte una reflexión de hasta dónde hemos llegado y qué es lo que falta. Claro, sí, no, pues definitivamente quizá nuevamente uno de los grandes aportes de la tercera ola es precisamente eso, que se institucionalizaron ciertos aspectos de la lucha feminista, cosa que también ha sido criticada por otras partes del movimiento, hay que decirlo, pero gracias a eso finalmente sí tenemos instituciones públicas que se dedican al tema de la discriminación hacia las mujeres o del sexismo y finalmente eso significa que tenemos recursos, que tenemos materiales, que tenemos, pues sí, personas que se ocupan de estos temas y aunque podemos hasta cierto punto cuestionar su efectividad, su eficacia, su capacidad real de atender estos problemas porque nuevamente así se critica, ¿no? cada vez que estos presupuestos en realidad no alcanzan, que no están bien gestionados, que hay personas que están en estos cargos que en realidad tienen muy pocos conocimientos acerca de estas problemáticas y que no pueden aplicar estos logros de una manera que nos beneficie, pues obviamente es muy frustrante, pero creo que vamos por un camino decente, nuevamente creo que el mayor desafío es lo que les mencionaba con la cuarta ola, es pasar de lo que se dice a la realidad y entonces asegurarnos de que por ejemplo todos esos métodos anticonceptivos realmente lleguen a todas las esquinas del país y que todas las mujeres, niñas y adolescentes que así lo deseen puedan abortar y que no se detengan porque algún médico convocó la cláusula de conciencia o porque no hay materiales, etc. y siguiendo con el tema de políticas públicas, Ana Garzón te pregunta específicamente sobre la coyuntura de ahorita, si consideras que las acciones que se han realizado para ayudar a combatir la violencia durante el periodo de confinamiento son las apropiadas y también qué acciones propondías tú para ayudar en esta situación como red de apoyo. Nada más quiero aclarar que yo no estoy trabajando actualmente, o sea, sí tengo experiencia trabajando con Espacio Mujeres que es una asociación que trabaja con mujeres víctimas de violencia pero quizá no soy la persona más experta para opinar al respecto quizá haya que hablar más bien con la Red Nacional de Refugios por ejemplo. Han habido ciertos recursos pero que también se han estado entregando de manera tardía, de manera difícil, sobre todo los recursos de gobierno se entregan con muchísimos candados a las asociaciones civiles cabe mencionar que esto tiene relación con la primera circular de López Obrador que tiene que ver con dejar de financiar las organizaciones de la sociedad civil hay una desconfianza que se nos da y que finalmente se desconfía de nuestra expertis de cómo manejamos los recursos y llevamos a cabo nuestras acciones lo cual en serio obstaculiza mucho por ejemplo sé que en los refugios hay muchísima muchísima demanda para servicios de dentistas pero los recursos con los candados que tienen no permiten que las víctimas puedan acceder a sus recursos o que no puedan acceder a sus servicios más bien. Ya más específicamente hablando del confinamiento pues sí es lamentable digamos por ejemplo lo que dijo López Obrador que sí se matizó de cierta manera respecto a las llamadas falsas pero precisamente como decía Estefania Vela en su cuenta de Twitter hace no mucho finalmente las llamadas de emergencia falsas se hacen respecto a cualquier tema en un 90% o 70% pero finalmente sí han aumentado las llamadas por temas de violencia en el hogar o en familiar y eso significa que cada vez hay más demanda yo creo que necesitamos muchísimo más refugios necesitamos muchísimo más atención posible redes de apoyo o sea atención psicológica médica legal para las víctimas y sobre todo tenemos que trabajar muchísimo más las masculinidades porque es realmente lamentable que esté todo el enfoque en las víctimas y digamos en el post de la violencia cuando en realidad podríamos hacer mucho más trabajo para prevenirlo entonces creo que también habría que tomar acciones en ese sentido Muchas gracias voy a hacer ahora la palabra a mi compañera Angélica Creixel que tiene más preguntas del público Gracias Mariana y gracias Sobía sobre el último tema que mencionas una pregunta que está semi relacionada nos pregunta Yuridi Alejandra ¿podrías darnos tu opinión acerca de los retos que tiene el feminismo institucional actual en el gobierno mexicano para seguir avanzando condiciones para el ejercicio pleno del derecho a la igualdad y a la no discriminación de género y la vida de las mujeres libre de violencias de género? A ver ¿nómate retos desde las instituciones? Exacto del feminismo institucional que tiene hoy el gobierno mexicano hablaste más desde el punto de vista de las víctimas pero adentro de este feminismo institucional ¿cuál sería tu opinión? ¿cuáles son los retos y condiciones para seguir avanzando? Ok reitero nuevamente desde donde estoy hablando soy socióloga trabajando en una asociación civil que trabaja derechos sexuales y reproductivos pero mi perspectiva personal sobre esto lo estoy relacionando por ejemplo a las experiencias que tuvimos el año pasado que salimos a las calles en agosto y que criticamos la violencia institucional machista y fue un proceso muy interesante porque nos sentamos con la jefa de gobierno nos sentamos con la PGJ nos sentamos con la Secretaría de Mujeres en realidad para mí fue un proceso bien interesante porque estábamos hablando con un montón de mujeres en realidad mujeres que se encontraban en las instituciones y en ese sentido nuestros reclamos o las reivindicaciones que hacíamos con ellas eran compartidas definitivamente eran más bien feministas de otras generaciones estamos hablando de mujeres de más de 50 años cuando la mayoría de quienes estábamos en el movimiento de agosto del año pasado éramos más bien treintañeras treintañeras pero en todo caso eran mujeres que coincidían con nosotras y que querían digamos honrar nuestras reivindicaciones no es como que si tuviésemos el enemigo en frente sin embargo creo que precisamente sus límites era que que finalmente siguen haciendo parte de un sistema es decir a lo mejor son mujeres que lograron llegar a ciertos puestos de poder dentro del gobierno pero eso no significa que tengan la capacidad de ni siquiera cambiar todo digamos a nivel a pie o sea finalmente por ejemplo cuando hablamos de la violencia institucional machista y en particular de los policías que violentan sexualmente a las ciudadanas pues no es como que ellas tengan directamente el poder para impedir que hagan eso obviamente podemos y se hicieron capacitaciones se han hecho ciertas medidas de castigo que también podemos criticar el punitivismo por cierto Estefanía Vela lo hace bastante bien pero sí creo que está desde lo de a pie pero también desde arriba sinceramente llegamos a temer que por ejemplo algunas posturas de Claudia Sheinbaum respecto a esto que por ejemplo criminalizaron las protestas en un principio y no es que hayan cambiado mucho su discurso pero también nos preguntábamos en qué sentido esa actitud de Sheinbaum no está influenciada porque finalmente tenía a Andrés Manuel López Obrador encima de ella entonces sigue siendo un sistema sexista o machista o de supremacía masculina y sí a lo mejor que tengamos ciertas mujeres ahí en esos puestos nos ayuda pero no significa que tengan todo el poder todos los recursos para que la realidad que ellas desean ver proyectada realmente se realice ok y también un poco sobre eso pero más aplicado Ana Rivera nos pregunta ¿el tema de violencia de género ha diluido la generación de políticas públicas para contrarrestar las desigualdades entre hombres y mujeres? a ver perdón me prendí un poquito no está bien la pregunta es si este tema de violencia de género ha diluido la generación de políticas públicas que busca más contrarrestar las desigualdades entre hombres y mujeres y no solo enfocarlo en violencia es que para mí van un poquito de la mano es decir para empezar ¿qué queremos decir cuando hablamos de desigualdad de género? estamos hablando de desigualdad económica estamos hablando de desigualdad en puestos de política o sea hay varias desigualdades de las cuales podemos hablar y finalmente la violencia va totalmente de la mano porque si a las mujeres nos violentan tenemos menos capacidades para por ejemplo sí la independencia económica o sea para mí las dos cosas van muy de la mano no creo no he percibido yo particularmente que se haya diluido el tema de políticas dirigidas a las desigualdades pero creo que en todo caso sí tienen que ir necesariamente de la mano nuevamente de lo que aprendí trabajando con mujeres víctimas de violencia parte importante para que puedan salirse de esos entornos violentos tiene que ver con que puedan ser independientes en el aspecto económico entonces eso también tiene que ver con oportunidades de trabajo tiene que ver con educación profesional etcétera etcétera entonces ok perfecto voy a cambiar ahorita un poco de tema porque tenemos dos preguntas que están más relacionadas con lenguaje la primera es el término woman empowerment es vigente porque hay una ala radical de feministas que censuran a quienes elevan la voz desde sus propios objetivos y la otra esa es la primera si es vigente este término y la otra es que si consideras que el eliminar el lenguaje es sexista y excluyente es una forma de hacer revolución dentro de la cuarta ola ok respecto al tema de empowerment también es algo que tengo entendido que surge en la tercera ola de cierta manera y que en su sentido original tenía que ver con aumentar la agencia de las mujeres para decidir sobre nuestra realidad y nuestro entorno sobre nuestras vidas y en ese sentido me parece muy importante y es algo que seguimos buscando sin embargo desde ciertas agendas más neoliberales se ha buscado más bien hablar de empoderamiento para hablar de la capacidad que tenemos las mujeres para entrar en el mercado laboral o para contribuir a la economía comprando cosas y entonces lo que les interesa a ciertos feminismos liberales tiene más que ver con eso que las mujeres tengamos acceso a mucho más dinero para que podamos gastar más y ya entonces en ese sentido entiendo que los feminismos radicales critiquen esto que además nuevamente también viene de un feminismo blanco y privilegiado en cuanto al tema del lenguaje creo que si es una manera de hacer revolución yo creo que es una manera por lo menos de pensar las estructuras o sea creo que el lenguaje es lo que nos permite estructurar el pensamiento y el pensamiento es lo que nos permite pasar a la acción entonces en todo caso para mí entender el sentido mi lenguaje estaba siendo sexista me permitió también visibilizar a las mujeres cada vez que designo un grupo de personas o cuando hablo de gente y me permitió realmente repensar la realidad de cierta manera se me olvidó el fenómeno que habla de eso pero o sea sí finalmente el lenguaje nos permite sí como tener una perspectiva particular de la sociedad y de la realidad entonces para mí sí es importante repensarla y sí ahí va a tener una anécdota o sea una profesora de la maestría por ejemplo sí nos dijo que ella en un principio cuando empezó su carrera que también tenía que ver con género no utilizaba lenguaje incluyente le parecía que era una tontería y luego hablando con un experto en gramática que sí tenía esa perspectiva comenzó a integrarlo y revisitando sus trabajos anteriores unos papers que había hecho antes se dio cuenta que ciertas formulaciones en realidad no eran precisas precisamente porque utilizaba este lenguaje sexista entonces creo que es un buen ejemplo de cómo podemos transformar nuestra visión de las cosas nuestra teorización a partir del lenguaje muy bien muchas gracias y otra vez cambiando un poco porque tenemos preguntas de todo un poco esta pregunta Fernanda Juárez ¿qué opinas del abolicionismo? es decir prostitución pornografía ¿crees que sea viable abrir este debate a nivel gubernamental o cuál es una alternativa de regulación que garantice los derechos y garantías de las trabajadoras sexuales? este tema fuerte o sea de hecho sí sí es un tema fuerte o sea parte de los temas que para mí dividen el feminismo actual en México por lo menos y quizá mucho en países hispanos es eso una es la cuestión de las personas trans y otra es la cuestión del trabajo sexual o de la prostitución ajá del comercio sexual este ¿qué opino del abolicionismo? creo que también hay muchos tipos de abolicionismo hay algunos que son más teóricos que otros yo sobre todo tengo muchas precauciones ante el prohibicionismo que es más bien ajá digamos aquellas personas que abogan porque se vuelva ilegal este todo tipo de comercio sexual creo que ponen hacen que esa práctica sea todavía más clandestina lo cual les protege todavía más a las trabajadoras sexuales entiendo este la ¿cómo decir? la posición teórica respecto a que considerar que todo el intercambio sexual por dinero sea indigno pero también muchas trabajadoras sexuales han cuestionado eso ¿no? o sea realmente ¿cómo podemos medir la dignidad de un trabajo como ese a uno que tenga que ver con limpiar baños a uno que tenga que ver con cambiar los pañales de bebés o de personas mayores ¿no? o sea como que creo que hay ciertos cuestionamientos que se le cargan mucho al trabajo sexual que no se le cargan a otras cosas lo mismo con la explotación lo mismo con la precarización y en ese sentido en realidad yo normalmente no soy trabajadora sexual entonces para mí lo importante siempre es dentro de mi pragmatismo escuchar a las personas que están allá adentro ¿no? y escuchar cuáles son sus necesidades y cuáles son sus exigencias cuáles son sus deseos y de lo que he escuchado a las trabajadoras sexuales es sencillamente que se deje estigmatizar no quieren una regulación por parte del Estado de lo que he visto a varias porque precisamente el Estado siendo lo corrupto lo que es en realidad es muy probable que se reproduzcan sistemas de violencia pero más bien quieren salir de la clandestinidad para poder ejercer su trabajo de manera transparente poder acceder a prestaciones poder acceder a pues varias cosas así ¿no? yo realmente aquí le paso el micrófono a las trabajadoras sexuales y sencillamente escuchar lo que ellas desean obviamente separando trabajo sexual de trata de personas ¿no? que son dos cosas distintas ay perdón sí bueno era la regulación pero ya lo sí sí correcto muchas gracias creo que tenemos espacio para una pregunta más y me parece muy interesante cerrar con esto sobre todo porque lo mencionaste en la última palabra en la última pregunta que te hizo Mariana y también porque tuvimos varios comentarios respecto a esto en el chat nos pregunta Grace Romo ¿consideras que es importante darle prioridad a la creación de nuevas masculinidades para lograr los objetivos del feminismo? ok he escuchado críticas que me parecen pertinentes respecto a las a llamarles nuevas masculinidades ¿no? porque en realidad masculinidades no violentas existen desde hace mucho tiempo entonces no sé qué tan nuevas sean en todo caso sí invitaría a que haya muchos muchos más movimientos por parte de hombres que se cuestionen en cómo integran la violencia en sus vidas cómo la reproducen no solo con otras mujeres sino con otros hombres ¿no? precisamente Estefanía en la sesión anterior mostraba estas gráficas donde quienes somos víctimas de violencia podemos hacerlo más o menos de manera paritaria y con la violencia sexual hay mucho más mujeres que están afectadas pero cuando se trata de violencia física por ejemplo o sea sí hay mucha que es también recibida por hombres ¿no? pero cuando se trata de ver quiénes están perpetrando esa violencia son en más de un 90% de hombres sobre todo cuando se trata de violencia física sexual etcétera en ese sentido creo que es muy importante que nos replanteemos cómo los niños los hombres los adolescentes se construyen su ego cómo construyen su valor porque sienten que tienen que probar su hombría a través de ciertos actos que frecuentemente terminan siendo violentos inclusive a sí mismos eso también tiene que ver con las tasas más elevadas de suicidio que por ejemplo eso tiene que ver con que los hombres cuando tienen intentos de suicidio suelen hacerlo con formas muchísimo más agresivas y violentas que las mujeres que también tienen intentos de suicidio pero que digamos que no lo logran entre comillas tantas veces como los hombres o inclusive los accidentes de coche que son más bien hombres que lo hacen de manera imprudente entonces sin duda no solo para el tema de igualdad de género y un alto a la violencia sexista es importante que los hombres se planteen cuáles son sus comportamientos sino para el resto de la humanidad o sea creo que tendríamos una sociedad muchísimo más pacífica si los hombres pudieran repensarse obviamente esto atravesándolo de estas otras reflexiones que tienen que ver con la explotación capitalista por ejemplo o con el imperialismo que busca como expansión de proyectos que explotan el medio ambiente entonces creo que hay que pensar algo ahí definitivamente claro creo que sí y también definir los canales por los cuales se permean estas nuevas masculinidades y completarlos con los objetivos del feminismo pues muchas gracias Sofía nuevamente te agradezco tu participación yo cedo la palabra nuevamente a Mariana para que nos apoye con el cierre gracias muchas gracias Sofía la verdad es que ha sido muy interesante tu charla y muy interesante la forma en que has abordado todas estas preguntas que han surgido y que siempre surgen cuando tratamos estos temas del feminismo yo quisiera abusar de la palabra como mediadora para hacerte una última pregunta porque dijiste algo fundamental hace poquito si hay dos temas que dividen el feminismo es el tema de lo trans y el tema de las trabajadoras sexuales pero tus respuestas han sido muy abiertas y muy conciliadoras y muy respetuosas de la palabra de las otras cosa que a mí la verdad me parece un buen ejemplo entonces yo te preguntaría ¿cómo hacer para ir salvando estas grietas al interior de los movimientos feministas y sobre todo bueno dado que estamos en una universidad en donde fomentar el diálogo es fundamental entonces en tu opinión ¿cómo abordar estos temas álgidos y lograr un diálogo? y ya con eso prometo que mi cierre será muy breve ok ¿cómo podremos fomentar el diálogo y evitar esas grietas? no sé o sea de hecho bueno dudé en mencionarlo por ejemplo hablaba yo de feminismos liberales y radicales y un entendimiento actual del feminismo radical es uno que para mí tiene que ver más con un feminismo subversivo que valoriza mucho ciertas formas de agresión lo cual nuevamente puede ser bueno o sea creo que es importante que no hagamos digamos el feminismo por las buenas o el feminismo diluido o el feminismo buena onda porque finalmente si vamos a contestar a un sistema que sí nos está matando o sea creo que no está de más tener ciertas demostraciones radicales acerca de lo que queremos ¿no? pero temo que muchos están asociando eso con una visión nuevamente muy binaria del género lo cual excluye a las mujeres trans específicamente y que se niega a empatizar con sus necesidades a empatizar con sus realidades y eso para mí me parece sencillamente cruel o sea sí o sea los discursos de odio que llegan a emitir sobre ellas siempre me me sacan de onda sinceramente y creo que mucho tiene que ver con la escucha ¿no? o sea yo misma también tenía mis dudas ¿no? de por qué las personas transicionan si no es por por estereotipos entre comillas ¿no? o sea que acaso no basta con tener una expresión así como quieras pero finalmente sigues siendo un hombre o una mujer etcétera y ok o sea yo tenía esa perspectiva pero lo único que hice fue escuchar a personas trans que tampoco hay que pensar que son alienadas o que son ignorantes respecto a cuál es la relación con el género y cómo eso puede influenciarlas o no respecto a su expresión y su identidad entonces creo que hay mucho que hacer simplemente escuchando lo mismo con las trabajadoras sexuales o sea creo que muchas ideas podemos tenerlas de que si son forzosamente alienadas que si son víctimas que si son este ajá ¿no? como personas obnubiladas y que no tienen ninguna agencia sobre lo que pueden hacer pero normalmente o sea cuando las escuchas y reconoces su humanidad me cuesta trabajo continuar negando sus discursos ¿no? o sea creo que sí seamos pragmáticas o sea nada más es para mí proteger defender trabajar luchar junto a otras mujeres implica escucharlas e implica reconocer sus realidades y encontrar las maneras de trabajar en conjunto entonces es eso muchas gracias muchas gracias por esa respuesta Sofía y también bueno para dar cierre nuevamente agradecer tu disposición a dar esta charla y celebrar nuevamente la iniciativa de género de la escuela de gobierno y la iniciativa que han tenido de convocarnos a todas a este diálogo Angélica no sé si quieres agregar algo más vamos por terminada la charla y recordamos que les invitamos a contestar la encuesta solo agradecerte Sofía muchas gracias con esto concluimos estas tres primeras mesas de este programa del lanzamiento de esta iniciativa y sí reiterar por favor su opinión es muy importante es una encuesta muy breve no olviden contestarla muchas gracias a todos y todas muchas gracias gracias